¿Cómo se va a revertir este malestar? 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 Es un comentario que ya están reuniéndose de alguna manera, como han sido de partido político de la misma línea y el señor Cárdenas y también la alcaldesa distrital de Chancay ya tienen reuniones y también eso hemos previsto y se han informado también medios de redes sociales y medios de comunicación. Usted me imagino que debe estar enterado también respecto a esto. ¿No ha sido comunicado usted formalmente aún? Aún todavía no tenemos información precisa, pero también alertamos que esta situación nos hace quedar mal y también malestar porque queremos para el distrito de Aucallama lo mejor. Creo que somos del mismo jurisdicción de la provincia de Huaral y tenemos que trabajar también articuladamente. ¿No va a permitir eso? Yo creo que un proyecto que está avanzado no podemos dejarle a lado, tampoco pues que dejarle que se haga la nulidad por pretensiones políticas, sino política creo que ya pasó. Tenemos que trabajar sin ningún color político a favor de la población. Ese es el que nos siempre ha caracterizado y hacer las cosas como debe ser. ¿Ha pedido usted una reunión con la parte del sector salud para poder comenzar sobre el tema? Sí, nosotros hemos tenido y seguimos teniendo esa conversación con parte del sector salud, pero lo que me extraña mucho es que no hay un informe adecuado pues que se vienen haciendo individuamente esta nulidad del convenio que se ha hecho.